Y en estos días de modo particular, en que no podéis subir a visitarla, pedimos que no se apague este amor que desde siempre le habéis demostrado. Y que esta distancia, este no poder venir a verla, haga crecer aún más ese amor que le tenéis. Hasta el punto de decir con San Juan de Ávila, más querría estar sin pellejo que sin devoción de María. No os olvidéis que ella es nuestra madre, que ella es la enfermera de ese hospital de la misericordia de Dios. No os olvidéis de nuestra queridísima y dulce serranía, la Virgen de Balvanera.